Redondo, presidente de Vox en Ceuta. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo. Nada, encantado de tenerte en el programa. Estábamos comentando la situación en la que se puede quedar, habíamos comentado el tema de las abuelas de Canarias, de unos yacimientos submarinos enormes, tremendos, donde nos pongamos un auténtico pastizal, y sobre lo cual no se ha dicho absolutamente nada. Y ahora gana posibilidades de reclamarlo, o mejora sus posibilidades de reclamarlo, Marruecos. Sobre Ceuta y Melilla, y en tu caso concreto, sobre Ceuta, ¿alguien ha dado alguna garantía oficial de eso que va diciendo Pedro Sánchez, de que se va a garantizar la integridad, la integridad territorial, efectivamente como lo único que pueden ser, como plazas españolas? Esa garantía no existe, no está reflejada en ningún marco legal, no existe ningún documento legal ratificado por las instituciones democráticas españolas, en el que se recoja que existe o que Marruecos ha dado algún tipo de garantía acerca del reconocimiento explícito con carácter internacional de la soberanía de España sobre los territorios norteafricanos, sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No existe ningún documento, no existe ningún elemento legal que garantice eso que dice el presidente Pedro Sánchez, que ha conseguido garantizar la tranquilidad y la seguridad y la integridad territorial de Ceuta y Melilla. No, no conocemos ningún documento, ningún elemento legal que nos dé la tranquilidad a los Ceutíes para creer en lo que ha dicho Pedro Sánchez. Juan Sergio, sobreentiendo que vosotros no os habéis contentado simplemente con leer la prensa, sino que lo habéis reclamado, es decir, habéis dicho dónde está esa parte a la que usted alude, porque efectivamente hubo un comunicado por parte de Pedro Sánchez que nunca fue corroborado por parte de Marruecos. De hecho, si se miraba el comunicado español y el comunicado de Marruecos, había un punto muy llamativo. España aludía a ello y Marruecos no aludía a ello. Bueno, lo que está claro es que, y nosotros eso lo tenemos muy claro y lo hemos manifestado en todas las ocasiones que hemos podido, es que Marruecos no va a reconocer jamás, y quiero ser claro en esto, jamás la soberanía de España sobre los territorios españoles del norte de África, sobre Ceuta y Melilla, no va a reconocerla jamás. O sea, es que si Pedro Sánchez dice que ha garantizado esa integridad o que ha garantizado ese reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, miente abiertamente, simplemente es una mentira. Eso no va a pasar. Por supuesto que desde nuestro grupo Vox, Vox en Ceuta, a través de nuestras parlamentarias nacionales, de nuestra diputada nacional y de nuestra representante en el Senado, por supuesto que hemos hecho las preguntas correspondientes en las comisiones encargadas de conocer de este asunto sobre esta cuestión. A la fecha seguimos sin respuesta. Ya pudimos ver a nuestro presidente nacional, a Santiago Abascal, hacerle las preguntas correspondientes a Pedro Sánchez, y tampoco dio ningún tipo de respuesta clara en este sentido en el Congreso la pasada semana. Tampoco ha sido claro el ministro de Asuntos Exteriores, que al fin y al cabo lo único que hace es ser correa de transmisión de Pedro Sánchez en su mentira. Por lo tanto, como digo, nosotros estamos intentando conocer de primera mano el hecho en cuestión, pero a la fecha no hemos obtenido ningún tipo de respuesta normalizada, de respuesta sustentada sobre una base legal. Eso no lo hemos obtenido. Vamos enterando a través de la prensa, a través de cartas, a través de comunicados de la propia prensa marroquí, elementos que lo único que consiguen es que cada vez estemos más intranquilos en lugar de lo que pretendía con esta supuesta carta del Gobierno era garantizar nuestra tranquilidad lo que hayan conseguido todos los contraños. Déjame que te haga una última pregunta, Juan. ¿Cómo es el día a día en Ceuta? Mirado con perspectiva, ¿vosotros os veis más seguros en lo que sois, en vuestra vivencia, como un territorio, como una localidad, como una plaza española, o la veis mucho más amenazada que antes? Nosotros lo vemos, el tiempo, en estos años, se ha ido produciendo por participación directa del Partido Popular, del Gobierno de la Ciudad, que es del Partido Popular y de Juan Vivas, y por supuesto desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, una progresiva marroquinización de la ciudad que nos preocupa muchísimo porque Ceuta va cada vez adquiriendo más una apariencia de una ciudad de Marrocos que de una ciudad española. También somos muy conscientes de que Marruecos ha aumentado su apuesta con respecto a sus intenciones anexionistas sobre la ciudad que no se mostraban con total evidencia en estos años atrás. Lo pudimos ver en la invasión del pasado 17 de mayo, como digo, esa apuesta iba creciendo y entendemos que este gesto de debilidad que ha mostrado Pedro Sánchez en suicida con respecto a Marruecos hará que Marruecos siga aumentando su apuesta porque ver que su chantaje le da resultados. Estamos muy preocupados también por el hecho de que ahora se esté hablando de volver a abrir las fronteras terrestres que tenemos en Ceuta y Melilla con Marruecos porque, lo hemos querido dejar muy claro, es la vía esencial que Marruecos utiliza para su invasión silenciosa. Es la vía preferente que Marruecos lleve utilizando en los últimos 30 años para colapsar la ciudad y anexionarla de una manera silenciosa con la idea de que, al final, la balanza caiga a su lado por una cuestión simplemente demográfica. Hay una serie de factores que nos preocupan muchísimo y que, como digo, hace que la población de Ceuta cada vez esté más preocupada y, sobre todo, con las actuaciones totalmente irresponsables y cobardes y traidoras que ha llevado a cabo el gobierno de Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez a la cabeza, claro está. Juan Sergio, un abrazo. Bueno, pues esta es... Muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Esta es la explicación desde allí, desde Ceuta. Yo simplemente... ¡Gracias! ¡Gracias!